Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Si bien es cierto, las ofertas de primavera han terminado ya, lamentablemente. Tenemos otra oferta pequeñita de fin de semana que vale la pena hablar. Y se le conoce como un festival. ¿Quieres saber a qué me refiero? Quédate en este video para averiguarlo. Antes de empezar, te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas este video con todos tus amigos. Así vamos a llegar a más gente. Ahora sí, empecemos. Gente, ahora mismo estamos disfrutando desde el 23 de marzo hasta el día 27. Tenemos disponible todo este festival llamado Festival de los Juegos de Mesa Digitales o más conocido como Blood and Dice. En estos festivales lo que hacen es poner en descuento algunos juegos de esa temática pero sobre todo presentarnos juegos nuevos que van a salir en el futuro como los que estás viendo a continuación. Y para celebrar este pequeño evento voy a recomendar 25 juegos que pertenecen a este festival que vale la pena comprar ahora mismo. El primero se llama Caballeros Floppy o Floppy Nights. Este es un juego de estrategia por turnos, de construcción de barajas, tácticos, muy coloridos y para toda la familia. Este juego yo lo recomiendo por su soundtrack porque te va a gustar. El siguiente juego que te recomiendo se llama Tainted Grail Conquest. Este es otro juego de construcción de barajas, de fantasía oscura y de rol que pertenece al género de los roguelikes en 3D. Vale la pena echarle un ojo. Nitrokit. Este es otro juego de construcción de barajas roguelike que ya te había mencionado en este canal pero te lo sigo recomendando porque vale la pena probarlo. Es una experiencia única en este tipo de juegos. Otro jueguito de construcción de barajas roguelike, juegos de cartas que muchos tal vez ya conocen es Slay the Spire. Este juego también está en esta lista porque ahora mismo tiene un 66% de descuento así que vale la pena comprarlo ahora mismo. El siguiente juego es Gwen The Witcher Card Game. Este juego es gratuito así que todo el mundo puede ir a jugar este título ya que te introduce en este mundo de los juegos de cartas para que veas si te gustan estos géneros o no te gustan. El siguiente juego es Card Shark. Escogí este indie porque ofrece una buena trama y además es de época así que si te gusta la historia y disfrutar de una buena experiencia en este mundo de los videojuegos te recomiendo Card Shark. El siguiente juego de cartas que te recomiendo se llama Guardian Quest. Este juego te ofrece un combate de cartas mezclado con juego de rol y lo bueno es que puedes jugarlo con tus amigos. El siguiente juego se llama Rungore. Gente, les recomiendo bastante este juego. Este título aún no se ha lanzado pero ya dieron una fecha de salida que va a ser en julio del 2023. En serio que lo recomiendo porque yo he probado este título y es una belleza. Es una combinación de los juegos tipo Rung con Roguelike, con barajas y combates de cartas. Además tiene mucha comedia, algunos toques de rol estratégico y una muy buena banda sonora que vale la pena disfrutar. Actualmente tienes una demo que te invito a jugar para que lo pruebes tú mismo. Este juego pertenece a la categoría de exploración de mazmorras, hack and slash, juego de rol y construcción de barajas. Tiene reseñas muy buenas por eso te invito a que lo pruebes. El siguiente juego se llama Talisman Origins. Este es un juego de rol y estrategia. Es un juego de mesa y cartas que puedes echarle un ojo a ver qué te parece. El siguiente juego es For The King. Este juego que ya lo regalaron en Epic Games. Este es un mundo abierto de rol y estrategia roguelike ambientado en un mundo de piratas. Si tú lo tienes en Epic te invito a que lo pruebes a ver qué te parece. Y si te llega a gustar el género pues te gustarán las demás recomendaciones de este video. Porque el siguiente juego que te recomiendo es Kenshi. Este es un videojuego de rol de mundo abierto con estrategias en tiempo real y con eventos que no tienen una secuencia argumental lineal. Puede ser todo lo que tú quieras. Un ladrón, un rebelde, un señor de guerra. Y es que este es un sandbox de construcción de bases. Honestamente sé que te va a gustar. El siguiente juego es Old World. Este es un juego de estrategia simulación, bélicos. Ya sabes, ese tipo de juegos donde tienes que levantar tu imperio. Si te gustan este tipo de juegos Old World es para ti. El siguiente juego que te recomiendo se llama The Last Spell. Este es un juego roguelike 2D tipo táctico por turnos. Que tiene muy buena pinta la verdad para pertenecer a este tipo de géneros. Y las reseñas son muy positivas. El siguiente juego es Shotgun King The Final Checkmate. Es un juego arcade de estrategia de ajedrez pero con mucho humor bien chido. Este juego se juega como un ajedrez normal pero reemplazando todas las piezas por un único rey y una escopeta. Así que en vez de estrategia vamos a disparar a punta de escopetazos a todas las demás piezas del tablero para ganar. Si te gusta el ajedrez y quieres una experiencia única este juego te lo recomiendo. El siguiente juego es Disco Elysium. Este juego que yo les recomiendo que todo el mundo lo juegue al menos una vez. Está en esta lista y lo tienes al 75% de descuento. Este es un juego de mundo abierto de rol que tiene una muy buena trama. Y si te gusta este tipo de géneros no te va a dejar indiferente. Lo vas a amar. El otro juego es The Wandering Village. Este juego que salió hace muy poco, hace unos meses. También está en esta lista porque te lo recomiendo. Porque el juego pertenece a esta misma temática. Es un sandbox, construcción de bases. Agrégalo a tu lista de deseados con la intención de comprarlo en el futuro. El siguiente juego se llama Patch Quest. Este juego tiene de todo. Tiene aventura, construcción de bases, rock-like, indie. Tiene un poco de Ballad Hell también. Y vas a poder atrapar a muchos monstruos al estilo Pokémon. En serio, ¿qué te recomiendo este juego? El siguiente juego que también te recomiendo es Bacon Pines. Este juego es una novela visual donde tú vas a elegir tu propia aventura. Las selecciones importan muchísimo en este juego. Y es un juego muy colorido. Tiene un arte bellísimo, muy bonito. Que encima ha salido muy poco y las reseñas son extremadamente positivas. Si quieres darle una oportunidad a los juegos de novelas visuales. Te recomiendo que empieces por este título porque lo vas a amar. El siguiente juego se llama Epic History Typing Chronicles. Este juego también lo habían regalado ya hace muy poquito además en Epic Games. Así que si tienes ganas de saber qué tal y lo tienes en Epic. Anda e instálalo para ver si te gustan este tipo de juegos. Que son de aventura, narraciones y exploración. Y muy relajante. El siguiente juego que te recomiendo se llama Jack Move. Este juego es un juego de rol japonés por turnos. Estilo Cyberpunk en 2D. Está muy interesante este juego. Te invito a que lo pruebes a ver qué te parece. El siguiente juego se llama Monster Prompt 3 Monster Road Trip. Este es otro juego de novelas visuales y comedias que son muy divertido. Las selecciones importan en este juego. Y tiene un poco de simulación, de gestión de recursos. Y tiene una muy buena trama. El siguiente juego que tiene también unos graficazos se llama Hork Core. Este es un alucinante shooter lateral en un mundo post apocalíptico. Vas a poder jugar por tu cuenta o con un equipo y vas a destruir enemigos, fabricar y explorar. Y ahora mismo lo tienes al 65% de descuento. El penúltimo juego es V Rising. Tal vez hayas escuchado hablar sobre este juego porque ha salido el 17 de mayo del 2022. Pero es muy recomendado. Tú vas a ser un vampiro y vas a tener que recolectar sangre de tus víctimas. Este juego está muy chido y por eso lo agrego a esta lista. Y el último juego es Wingspan. Un juego muy tranquilo, muy relajante, de construcción de cartas. Enfocado en coleccionar muchas aves. Es un juego de naturaleza para toda la familia que tiene reseñas muy positivas. Y ahora mismo lo tienes al 50% de descuento. Y díganme que les han parecido estas recomendaciones de los juegos de mesa digitales. Te invito a que veas mis demás videos y nos vemos hasta la próxima. Y te invito gente a que te unas a nuestro servidor de Discord oficial. De vez en cuando les mando saludos especiales a los miembros del Discord. En este caso quiero mandar un gran saludo a Janelch. Uno de mis diseñadores favoritos del canal. Te quiero mucho, bebecito. Tienes link aquí abajo en la descripción. Ya casi somos 750 y nos vamos para los mil miembros. Ahora si amigos me despido y nos vemos en otro video. Chao, chao.